Afuera en la banqueta La lluvia se deshace, duerme la ciudad Yo me pongo tu vestido y espero en el saguán Quisiera cumprir la lluvia, pagaría cueste lo que cueste Niña, nunca encontrarás en vida algún champán Quiero estar Cientitas marineras de los charcos capitales Pobres hojas secas que se aferran a flotar Que en su muerte van remando y nunca paran de robar la punta Todas las hojas que siguen caminando van haciendo su canal Puedo ver sus pies descalzos destruyéndose al andar Ayer danzamos por la lluvia y hoy rezamos su final Por qué ser Por qué ser Música 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 Música